Buenos días. Vamos a continuar. Como hemos hecho un cambio del programa, lo que haremos ahora es darle la palabra a Rodrigo Lledó, que era quien iba a moderar el debate posterior, dado que la primera parte del debate ya ha tenido lugar. Él nos va a presentar unos vídeos de unos saludos y aprovecho que es abogado, especialista en derechos humanos, chileno, fiel colaborador de la Fundación, para darle la palabra previa a la mesa de víctimas y haremos el debate inmediatamente posterior a la misma. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar muy poquito. Quiero felicitar a la Fundación Baltasar Garzón por la realización de este evento. Yo como chileno y abogado de derechos humanos en Chile ratifico la importancia que tuvo la detención de Pinochet en Londres y este antes y el después que se habla. Y simplemente quiero presentarles unos saludos de las agrupaciones más importantes de Chile, que son la agrupación de familiares de ejecutados políticos y la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Hay más, pero estas son las dos nacionales quizás más importantes. Entonces voy a proceder aquí a darle clic. Se ve, ¿no? En pantalla. Soy Alicia Lira, presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y quiero enviar un gran saludo y un reconocimiento al juez Garzón, a Joan Garzé, en este seminario que se realiza en octubre, en el marco de la detención un año más de lo que fue el dictador encarcelado en Inglaterra, por lo cual fue un presente importante, porque en eso se avanzó un poco la verdad la justicia, pero vuelva mi deseo, mi saludo y reconocimiento a que esto realmente sea un aporte avanzar en América Latina y donde haya falta de justicia en este seminario, pero en Chile tenemos este reconocimiento que haya estado 15, 500 días preso en Inglaterra, fue un aporte realmente para nosotros. Así que nuestro cariño, nuestro reconocimiento a juez Garzón, a Joan Garzé y todo aquello que tuvieron que ver en este aporte a la verdad y a la justicia. Ahí está, muy bien. Vale, y el segundo. El siguiente está un poco cortado, me lo mandaron por parte, los pegamos y bueno, pero son dificultades técnicas, pero ahí va. Amigas, querido Baltazar, dejamos desde la sede de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Les envío un gran abrazo en este encuentro, en este seminario, donde estamos poniendo una vez más en el centro la necesidad de hacernos cargo de aquel mandato del derecho internacional humanitario que pone en el centro el respeto a los derechos humanos y por lo tanto la responsabilidad de cada uno y cada una para perseguir a los genocidas que intentan evadir la justicia. Y que muchos países están parando a los genocidas porque sin embargo, con la acción particular encabezada por el juez Baltazar Garzón hace tantos años ya, se puso en el centro la obligación de cada país, de cada estado, de perseguir a los genocidas, aunque los crímenes no hubiesen ocurrido en el territorio donde se llevan las investigaciones. Ese fue un gran avance para la humanidad y quiero decirle un momento de emoción y felicidad para Chile, para los familiares, pero sobre todo para el pueblo chileno. Un Chile que vivía en una impunidad, pero en una impunidad que fue remesida con la detención del dictador en Londres. Por eso, para nosotras, fundamentalmente mujeres que hemos dado esta lucha, el juez Baltazar Garzón, pero sobre todo ese juicio contra el dictador, fue un antes y un después para la construcción que pone en el centro el respeto de los derechos humanos en cada país y sobre todo en el nuestro. Todavía batallamos contra la impunidad, pero ya nadie puede negar que Pinochet era un dictador, que fue una tiranía genocídica y que la historia no la puede pertergiversar. Por eso, les envío mi saludo a nombre de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Chile y el agradecimiento inmenso por haber dado un paso contundente en contra de la impunidad y en contra del genocidio a nivel mundial. Mucho cariño para ustedes. Gracias. Gracias, Rodrigo. Vamos a dar paso a la segunda mesa, que se titula La lucha de las víctimas de crímenes internacionales por la justicia. En esta mesa lo que hemos querido resaltar es el papel de las víctimas, que como antes decía Baltazar Garzón, ha sido imprescindible en el impulso de todas estas denuncias y en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Nuestra justicia sabemos que está poco focalizada en las víctimas y así lo está también justicias de aquellos países que han sufrido un régimen dictatorial o algún tipo de represión, ni crímenes de lesa humanidad como los que estamos investigando. Y por eso nosotros queríamos darle esta visión y que vosotros pudierais escuchar también de mano directa de estas víctimas, que como recordamos son víctimas universales y por lo tanto nos ataña a todos nosotros como humanidad, su propia experiencia. Mañana se celebra la efeméride del 20 aniversario de la detención de Pinochet, pero también el décimo aniversario del auto de admisión a trámite de los crímenes franquistas dictado por Baltazar Garzón. Es por eso que uniendo esta idea de víctimas de crímenes de lesa humanidad, de delitos permanentes y los dos aniversarios, tenemos aquí víctimas de una representación de distintos crímenes o distintos casos de jurisdicción universal llevados aquí en nuestro país y también víctimas de los crímenes franquistas. Luego haré una presentación de cada uno de ellos cuando vayan a hablar, simplemente decir que están conmigo Óscar Soto, que tuvo que exiliarse de la dictadura chilena en 1973. Está también David Couso, hermano de José Couso, asesinado por el ejército estadounidense, periodista, como sabemos, durante la guerra de Irak en abril del 2003. Está Tuk de Wanchen, que tuvo que exiliarse con su padre y sus hermanos cuando solo tenía cuatro años tras la invasión de China al Tíbet y de que su madre fuera fusilada. Que está conmigo Florentina Rodríguez, nieta desaparecida en noviembre del 36, y María Bueno, víctima de desaparición forzada de menores, a quien desaparecieron a su hija en septiembre del 81. Como veis, un gran espectro de tiempo. Lo primero que les voy a hacer que me digan por el día que es, es a cada uno de ellos que les voy a pedir que inicien su intervención, simplemente diciendo si recuerdan cómo fue el día de la detención de Pinochet, si se enteraron, si no, dónde estaban. Y a partir de ahí ya que nos den una visión desde cada uno de ellos, desde su caso concreto, de cómo ha sido el acceso a la justicia, que han tenido las dificultades, cómo han impactado las reformas legales en sus casos específicos y cuáles son las expectativas que tienen ahora mismo con la posible reforma de la jurisdicción universal en España. Yo simplemente, por determinar la introducción, deciros que en el momento de la detención de Pinochet yo estaba fuera de España, pero que curiosamente el caso Pinochet fue la primera vez que yo trabajé con mi padre en el proceso posterior, que fue el de la extradición. Eso, como hemos dicho, duró, este proceso duró un año y medio aproximadamente, y yo en octubre del 99, que ya estaba, había vuelto de Estados Unidos en julio del 99, estuve traduciendo para él en la noche, que era uno de los motivos por los que llegaban las cosas a tiempo, ¿no? Estábamos de alguna manera conchabados entre los funcionarios del juzgado, él mismo y yo allí con 16 años traduciéndole, para eso me sirvió mis 11 meses viviendo en Estados Unidos, traduciéndole extraoficialmente lo que llegaba de Londres. Así que, sin nada más, voy a dar paso a la primera persona, que es Óscar Soto. Óscar Soto Guzmán, nació en Chile, médico y cardiólogo de la Universidad de Chile y de la Universidad Complutense de Madrid. Salió de su país como exiliado en 1973. En España ha ejercido su profesión en la Clínica Ruber de Madrid y en el Hospital General de Segovia. Fue médico de cabecera del presidente ya Salvador Allende, le acompañó hasta su muerte en el Palacio de la Moneda Santiago de Chile, y es autor del libro Un día de Salvador Allende, editado en el 98 y reeditado en 2008. Su última publicación en Silex es Allende en el Recuerdo. Y me decía Óscar que va a hablar muy de su vivencia personal, dado que Marcia esta mañana ha hecho un amplio recorrido a todo lo que fue históricamente esos momentos. Así que, doy la palabra a Óscar. Muchas gracias por haberme invitado a esta estupenda jornada. Yo, la verdad es que la medicina tiene algunas connotaciones de tipo legal, de hecho algo de leyes se estudia en la medicina, pero el espectáculo de cinco magníficos juristas, periodistas y sociólogos que tuvimos hoy día en la mañana aquí, en la primera mesa, ha sido para mí sensacional porque he aprendido un montón de cosas y me he dado cuenta del valor que tiene la justicia universal y lo importante es que hagamos todo lo posible por mantenerla. Mi admiración de siempre ha sido, pues, naturalmente por el juez Bartasol Garzón. Yo vivía en España cuando él, a raíz de una orden que él emitió, el juez de guardia en Londres, le comunicó a Pinochet que estaba todavía en el hospital que se había operado de la columna vertebral, estaba haciendo los últimos días antes de regresar a Chile. y me decían alguien que estuvo presente ahí que no entendía bien de qué se trataba, de qué significaba esto que tenía que estar ahí. Bueno, esto se prolongó mucho más de un año, más de un año, y fue muy importante todo lo que hubo en torno a eso y toda la forma como se caracterizaron los gobiernos y las personas en el manejo de un dictador de las características de Pinochet. En sentido positivo y en sentido negativo. Ahora bien, yo había elaborado alguna pequeña cosa para decir aquí, un poco despistado de qué se trataba, porque yo no he sido víctima notable de la dictadura española, de la dictadura española también, porque mis suegros fueron exiliados republicanos en Santiago de Chile, así que ellos sí que tuvieron que huir de España en su momento, el año 39. De la dictadura chilena tampoco, porque voy a contarlo brevemente y ustedes no entenderán por qué me considero afortunado de estar delante de ustedes en este momento. Mi episodio más importante con el presidente fue, naturalmente, el último día que estuve con él, el 11 de septiembre de 1973. Yo lo conocía, como casi todos los chilenos conocían a Salvador Allende desde hace muchos años, porque es un hombre de un gran contacto con la gente popular, cualquiera que fuera sus características económicas o sociales. Él tenía una afabilidad amistosa de mucha cercanía. Y en ese plano yo lo conocía bastante, pero desde que se planteó su cuarta posibilidad de ser elegido presidente de la República en 1970, él tuvo un pequeño episodio coronario y me llamaron sus familiares y su equipo que manejaba su campaña a que me hiciera cargo de su atención médica. Cosa que hice con gusto, pero con cierta preocupación, porque de alguna manera él también era médico y también tenía sus propias ideas sobre las cosas. Y tenía, corría el gran riesgo de que algunas de mis indicaciones pudieran cumplirla, con lo cual tomaba la responsabilidad, pero si no la cumplía se me podía cargar y tenía alguna complicación, se me podía cargar alguna responsabilidad. Pero en realidad fue un excelente paciente, me hice muy amigo de él y el 11 de septiembre estaba a primera hora, a las 8 de la mañana, en el Palacio de la Moneda, donde concurrí porque el presidente le había dicho a su secretaria que me llamara que parecía que había un golpe militar que se había iniciado en Valparaíse. Estuve toda la mañana en la Moneda, hasta las 14 horas más o menos, en que el presidente, en un pequeño escritorio que tenía en la segunda planta, se retiró y se suicidó con un disparo debajo de la mandíbula. Después ya entraron los militares y se hicieron cargo de toda la situación. Durante todo ese periodo, el esfuerzo de los militares era tomar el Palacio. El Palacio estaba defendido, entre comillas, por 64 civiles, entre los cuales incluyo al presidente Allende, porque el presidente Allende también usó sus armas, o sea, usó una metralleta y usó una bazooka y disparó desde la segunda planta contra las fuerzas militares que no eran despreciables. Para 64 personas, los militares acumularon 2.500 militares de esos que andaban de a pie al mando de un general y al mando de un teniente coronel, el general era Javier Palacio y el coronel Julio Canesa. Juntaron tres o cuatro tanques frente al Palacio de la Moneda y desde ahí, cerca de las nueve, comenzaron a disparar disparos de tanque contra el Palacio de la Moneda que felizmente y gracias a la construcción colonial española eran enormemente resistentes, de unas murallas firmes y sólidas que resistieron, excepto las puertas donde naturalmente no había murallas que fueron derribadas. Pero la solidez del Palacio se mantuvo, por lo que había la calidad del constructor, Toesca, italiano, pero hecho durante la colonia española en Chile, tenían de fortaleza. Además de estas fuerzas que les he enumerado un poco, a mediados de la mañana, a las 12, 5 para las 12 más o menos, salieron unos Hawker Hunters, unos aviones supersónicos que venían desde Concepción, 600 kilómetros al norte, donde repostaban y lanzaron en sucesivas oleadas una cantidad que yo no recuerdo más o menos de cuántos misiles. La incendiaron y la destruyeron, pero desde un punto de vista personal, y en general de la mayor parte de los que estábamos ahí, no nos hirieron, no tuvimos bajas por esa razón ahí, porque ellos dispararon en el centro del edificio, que era un edificio que tiene una manzana entera por todos los cuartos. De manera que nosotros estábamos en un lado, desde donde se compatían contra los militares, y la verdad es que eso fue poco efectivo desde el punto de vista de provocar nuestro rendimiento, nuestra rendición, perdón. Después lanzaron, pues sacaron unos, ¿cómo se llama? Estos aviocillos giratorios, digamos, y lanzaron diferentes sustancias sobre nosotros, que fundamentalmente nos impedía un poco respirar y nos doría la cabeza y llorábamos espontáneamente por la cosa, y que estaba destinado a eso mismo. Alrededor de las dos de la tarde, los militares entraron, tomaron posesión de la moneda, y a esa hora, a las dos de la tarde, el presidente, cinco minutos antes de que entraran, se había suicidado, y también se había suicidado antes, una hora y media o dos horas antes, el director de la televisión chilena, el periodista Augusto Olivares. Bueno, el resultado fue que a todos nos sacaron, como aparecen en las fotos de ese combate, a la calle, nos pusieron ahí primero de pie con las manos atrás, y posteriormente en el suelo, todos alineados, acostados y alineados, boca abajo, hasta que el comandante, el general Palacio, comenzó a hacer algunas selecciones ahí. A los médicos que estábamos ahí, de alguna manera, por diferentes situaciones que no quiero comentar, porque son muy largas de explicar, nos dejó al lado, nos pidió el documento de identidad, carnet de identidad, se llama en Chile, y nos apartó, y otras personas que, dos mujeres que se quedaron hasta el final, a pesar de que el presidente Allende le había dicho que salieran, fueron llevadas a la asistencia pública, y a la asistencia pública en una ambulancia, y las dos, con la colaboración de los médicos y del personal de la asistencia pública, se escaparon. Otro miembro también del servicio de seguridad, el presidente, llamado GAP, presentó unos dolores abdominales, que si yo, se dijo que tenía un abdomen agudo, una bendicita, y también lo llevaron a la asistencia pública central de Chile, que quedaba a unas seis cuadras del palacio, y ese también, en vista de que iban a llegar, después de un momento, la gente del golpe, a todos estos lugares, a buscarlos, se escapó, se refugió en la Embajada Cubana, perdón, en la Embajada Mexicana, y salió de Chile, sin problema, el sábado 15, el sábado que corresponde a esa semana del martes 11. Bueno, el resto, desgraciadamente, fueron las primeras víctimas de los métodos y de la forma como se presentaba, se presentó desde el comienzo de la dictadura. La brutalidad del asalto a la moneda, pues es obvio, nadie hace eso cuando está tratando de desalojar un lugar en que está defendida por 64 civiles, la mayoría de los cuales no teníamos mayor instrucción que el servicio militar obligatorio, que se hacía en todas partes, pero era, ¿no?, totalmente desproporcionada. Enseguida se pararon y enviaron al regimiento, al regimiento TACNA, un regimiento que hay en Santiago, a varias personas, 25 de los cuales 48 horas después fueron trasladados a un local del ejército cercano a Santiago, que se llama, se llama todavía Peldegüe, cerca de Colina, una pequeña población que hay a unos 20 kilómetros de Santiago, y ahí fueron, sin mediar ningún proceso ni ninguna cosa, ni declaración de culpabilidad, o porque tú estabas haciendo lo que estabas haciendo aquí, los 25 fueron fusilados, los 25 fueron fusilados al borde de un de una de un lugar que se les había obligado a acabar ellos y fueron asados en ese lugar y fueron después sus cuerpos destrozados con metralleta y granada, o sea, los cuerpos casi desaparecieron, pero en todo caso se transformaron en pequeñas cosas. Esto es importante porque la reconstitución de estas cosas ha sido muy difícil después para los, cuando ha llegado un poco de justicia y se ha podido exhumar esa gente y entregarle a sus familiares para que logran entenderla. Hay familiares que lo único que han logrado enterrar hasta ahora ha sido un hueso, un hueso, un hueso de la, un meñique de la mano o del pie y nada más, todo lo demás. Porque el año, como mencionó Marcia, la presidenta de la, de la Fundación Salvador Allende, el año 78, Pinochet dictó un decreto en el cual todos los, todos los delitos entre comillas que habían ocurrido entre el 11 de septiembre y el marzo del 78 quedaban sin ninguna pena y sin ninguna entonces para cumplir esto que ya había observadores internacionales que estaban preocupados de estas cosas había algunos algunos pequeños cementerios digamos en diferentes lugares en la noche los militares los aviadores recogieron en sacos los lugares de las tumbas estas una de las cuales era esta de de Beldehue los metieron los restos que ellos lograron sacar en la noche meterlos y lanzarlos al mar así que entre eso y lo que quedó olvidado así en esas tumbas porque después otros jueces también hicieron procuraron digamos recorrer recuperar restos lograron muy pocas cosas bueno esto es un poco lo que yo quería contarle yo me parece a mí que tiene tenía importancia en el sentido que este fue el primer gran episodio de la pérdida definitiva durante 19 años de la democracia en Chile y el establecimiento de una dictadura cuyas características son oprobiosas porque en esa dictadura hubo muchas personas que fueron eliminadas sin ningún juicio o sea eliminadas por voluntad personal del militar correspondiente hay varios casos la caravana de la muerte etcétera etcétera hay muchos hay todavía muchos desaparecidos o sea hay gente que sabe que desaparecieron y no saben dónde están sus familiares no saben dónde están hubo dos dos intentos de decir de hacer más que nada una enumeración un poquito burocrática de las cosas que fue el informe RETIC que se hizo durante el primer gobierno de Elwin en la cual se contabilizaron se contabilizaron 3.527 muertes de las cuales un porcentaje un porcentaje muy alto es de personas que están desaparecidas después se hizo en tiempo del presidente Lago una comisión la comisión de la tortura la comisión valet para ver cuántos chilenos habían sido torturados y 28.000 declararon haber sido y aceptados por los criterios de la comisión torturados todo eso ha aumentado la comisión valet me parece que ahora tiene 35.000 torturados y los muertos y desaparecidos se habrían incorporado muchos a la desaparecida comisión reti y los exiliados fueron el exilio chileno fue masivo se calcula que por lo menos fue masivo en el sentido de que por lo menos unos 200.000 salieron en los primeros meses después se calculó que habían llegado incorporándose a aquellas personas que no podían vivir por falta de trabajo etcétera llegar a unos 800.000 a Europa a los países vecinos Argentina por razones de comodidad etcétera etcétera asumió el poder ejecutivo él después el poder legislativo lo asumieron los otros cuatro los cuatro miembros de la junta la junta militar ellos se autodeclararon el poder legislativo porque se había se suprimieron las el congreso los partidos políticos todos no había ninguna institución que funcionara y la justicia recibió fue mantenida porque el presidente de la corte suprema el máximo miembro de la justicia declaró ese día de que recibían con gozo y con alegría el golpe militar de manera que ustedes comprenden que no puede haber justicia cuando el máximo representante dice esto ellos estaban felices el conjunto del poder judicial termino ya dos minutos muy breve se calcula que recursos de amparo en los primeros ocho años se presentaron cinco mil y se se rechazaron antes de en consideración nada el 98.5% de los cinco mil o sea que solamente se vieron diez 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 recursos de amparo de todo lo que se presentaron bueno el asunto naturalmente comenzó a modificarse a partir de de la detención de Pinochet y de todo lo que es el golpe que eso significó para la para la en primer lugar para los jueces y como pudieron los jueces digamos que tenían una conciencia distinta hacer algunas cosas y algunos jueces se destacaron con una con una posición y actitud muy distinta como fue el juez Juan Guzmán por ejemplo que algunos algunos procesos los el año dos mil once se formó el la corte suprema designó un juez dedicado solamente a los casos que no tenían ninguna respuesta clara y que el juez Mario Carroza desde ese momento desde hace ya varios años está trabajando exclusivamente en eso o sea buscando los desaparecidos estudiando las causas etcétera etcétera o sea la justicia ha mejorado pero no existe una justicia que podamos decir mire aquí se va a hacer justicia no porque lo que se conversaba en la mañana en Chile es muy claro no puede haber reconocimiento a la justicia cuando los mandamases los jefes de los partidos políticos la gente que los poderes como se dice ahora los poderes fácticos incluido la iglesia la iglesia ahora se ha dedicado como es como es hábito ya ahora a la pedofilia ya no tiene respeto la iglesia pero mientras la tuvo también fue en gran medida partidaria de una justicia que no existía de manera que se ha mejorado y yo quiero decir que nosotros en ese sentido como país le debemos mucho al juez Garzón y a todos que estuvieron comprometidos y tiene el juez Garzón permítame que se lo diga porque yo he vivido ya muchos años aquí en España tiene más prestigio entre la gente chilena que a lo mejor entre los españoles donde tiene muchos enemigos y él lo sabe tiene muchos enemigos envidiosos y que están siempre preparados para atacarlo por distintos nosotros los chilenos pues lo estimamos lo apreciamos y sabemos que es un juez como deben ser los jueces magnífico gracias muchas gracias voy a dar paso al segundo ponente de la mesa David Couso David Couso Couso Permuif es portavoz de la asociación de hermanos amigos y compañeros de José Couso todos recordamos como en abril del 2003 en plena guerra de Irak José Couso fue asesinado yo estaba en ese momento en la facultad de publicidad de la San Pablo CEU donde los primeros tres años hacíamos mucho periodismo y era para muchos como yo la primera oposición o las primeras manifestaciones que hacíamos en contra de una guerra ilegal y cuando nos enteramos de la muerte de un periodista de un compañero de alguna manera nos dábamos de bruces con la realidad de estas guerras que nosotros decíamos ilegales a día de hoy David es militante por la justicia la verdad y la reparación es bombero de profesión y está cursando el grado de RR2 que no sé qué es relaciones internacionales en la universidad la Uberta de Cataluña y nos va a hablar bueno del caso del caso de su hermano sobre todo y de las dificultades que ha tenido y que tiene hoy en día por la falta de justicia que existe en nuestro país hola buenos días a todos y a todas gracias María por la presentación sobre todo agradecer a las organizaciones a FIBGAR a la Asociación de Derechos Humanos de España a la Casa Fundación Allende y también a la Universidad Carlos III sobre todo porque para nosotros como víctimas es muy importante este tipo de actos no os podéis ni imaginar lo que es para nosotros que se nos dé voz que nos podamos juntar entre los que tienen desaparecidos en los que nos sentimos olvidados en los que vemos como cuando iniciamos un trámite judicial emulando un poco las palabras del juez Baltasar Garzón que decían que no sabían lo que iban a hacer porque no sabían lo que agarrarse nosotros nos sentimos un poco así porque claro yo por aquel entonces cuando hace 20 años veo como se nos vende esa imagen de un señor mayor pobrecito que ven una silla de ruedas yo tengo otra imagen de ver un torturador un terrorista un golpista que en ese hecho magnífico de poder sentar los peores crímenes en la visualización de ver a Pinochet detenido luego vemos como los gobiernos actúan en la sombra para dejar que se vayan o para no entorpecer las relaciones entre el poder en esa política sucia que prima más los intereses económicos o políticos o geopolíticos por encima de los seres humanos yo creo que a día de hoy defender la justicia es un acto revolucionario mucho más que defender los derechos humanos y os voy a explicar por qué porque claro sin justicia no podemos defender los derechos humanos sin justicia no podemos iniciar un juicio que es lo que queremos la mayoría de las víctimas porque cuando iniciamos un proceso judicial evidentemente queremos ganar de hecho estamos convencidos de ellos es lo que te mantiene te posibilita continuar en mi caso después de 15 años y medio exigiendo justicia es lo que nos permite la justicia tener reparación es lo que nos permite tener verdad por eso a día de hoy tenemos que seguir aunque sea difícil porque se nos hace difícil sobre todo con las modificaciones de la ley orgánica del poder judicial del trabajo que hacen determinados políticos ahora os contaré en el caso de la causa de José Couso y bueno pues sobre todo ensalzar una palabra que para mí es muy importante y que creo que cada vez tenemos menos en cuenta la memoria en la primera mesa decían que había gente seguro que les estaría escuchando que desconoce lo que pasó en Chile lo que pasó en la guerra civil de este país que a muchos políticos que a día de hoy gobiernan este país exigen que condenen el terrorismo de ETA pero se les olvida condenar el golpe de estado a un gobierno democrático en este país que cuando sale un señor que les guste o no así funciona la democracia como es el señor Pedro Sánchez y pone una cosa como es sacar al dictador del Valle de los Caídos empiezan como que no hay que reabrir las heridas que no perdamos más el tiempo en eso es que habrá que abrir la herida para poder cerrarla de verdad porque no está cerrada pues todo eso va relacionado con la justicia aunque mucha gente piense que no es así por eso os decía que era muy importante este tipo de actos donde nos podemos juntar pues aquí Oscar María Tutsen que no lo veía desde Benicasin hace muchos años Florentina sentirnos porque aunque yo les escribía por correo a Claudia una chica de la organización y a María y les decía que hubiese un hilo conductor entre Chile la dictadura franquista el caso del Tíbet los bebés robados a fin de cuentas somos víctimas y queremos tener voz yo desde aquí le traslado al presidente de la asociación por derechos humanos de España a la señora ministra en ese gesto que ha tenido tan bueno donde se han reunido expertos que también cuenten con las víctimas que nos reciban que nos escuchen porque también nosotros tenemos mucho que decir hemos visto lo que os decía para nosotros muy difícil iniciar un proceso porque claro yo me imagino que cualquiera de los que estamos aquí cuando perdemos a un ser querido lo primero que queremos hacer es sobre todo llorar recordarlo y quedarnos sin hacer nada ahí hay un momento en el que hay mucha gente que se queda así en nuestro caso decidimos saltar a la palestra enjugarnos o enjuagarnos un poquito las lágrimas y luchar eso es lo que nos ha permitido bueno pues después de más de 15 años que se conozca el caso Couso que se sepa las violaciones que hubo en este caso que se vea como se han ido modificando las leyes en dos ocasiones en el año 2009 y en el año 2014 han sido momentos muy duros porque hemos visto como una familia pequeñita apoyada por la asociación libre de abogados y de mucha gente que nos acompañó en un principio desgraciadamente las luchas como sabéis deja mucha gente por el camino pero hay otra que viene con fuerza y te impulsa hay actos como estos que te meten un chuto un chute nuevo de energía para continuar por eso os decía que era tan importante con los tiempos que corre como decían en la primera mesa ¿no? ¿qué supuso? bueno pues nosotros nos íbamos encontrando tengo más o menos recogido un poco la cronología de nuestro caso e interpusimos una querella criminal el 27 de mayo del 2003 se admitió a trámite eso ya para nosotros fue una victoria por eso os decía la importancia de la justicia pero ya ahí empezaron los primeros problemas ¿no? además si no recuerdo mal hubo un momento en el que recayó en tu juzgado ¿no? por sustitución nos encontramos bueno pues como cuando llega al juzgado del juez Santiago Pedraz pues empieza a poner en marcha una serie de procedimientos entre ellos el 19 de octubre del 2005 ordena la detención internacional a efectos de extradición de los tres militares a los que acusamos de ser criminales de guerra pero casualmente un día después el fiscal Pedro Rubira recurre la decisión de detener a los militares norteamericanos este hombre hemos investigado un poquito su carrera porque desgraciadamente hay fiscales que actúan como abogados defensores de los que a nosotros acusamos de ser asesinos este señor el fiscal Pedro Rubira en febrero de 2004 no acusó a Echilingo de los delitos de genocidio terrorismo y tortura por los que estaba procesado no pidió pena porque consideraba que España no era competente para juzgar esto que además es un discurso manido que siempre se ha utilizado cuando hemos ensaltado el concepto de jurisdicción universal nos hemos encontrado infinidad de fiscales sobre todo en la audiencia nacional y de políticos que han alegado que España no es competente para investigar los peores casos y que orgullo me generaba a mí el concepto de jurisdicción universal pudiéndose producir la investigación del caso Guatemala el caso Chilingo y esas doce causas que se cercenaron y se archivaron con la reforma en el año 2014 más cosas bueno hemos sufrido dos intentos de archivación como decía antes Baltasar el Tribunal Supremo nos da la razón para volver a reabrir la causa nos hemos encontrado como por primera vez en el curso de la historia Interpol esa policía internacional se negaba a cursar una orden de búsqueda y captura que había dictado el juez Santiago Pedraz solo tenía efectos en territorio europeo donde actuaba la policía lo que sería en FOPOL en Europa y lanzaban un mensaje de que no nos enfrentáramos contra los soldados del ejército de los Estados Unidos hemos sufrido presiones había cosas que no nos cuadraban a lo largo del caso José Couso nos avisaban desde magistratura y amigos que teníamos en el Ministerio de Justicia que alguien estaba trabajando para que la causa no prosperara a raíz de la filtración de los cables de Wikileaks en el año 2010 pudimos saber como una vicepresidenta primera del gobierno el fiscal general el fiscal en jefe de la Audiencia Nacional y varios ministros recibían órdenes desde la Embajada de los Estados Unidos para torpedear para ralentizar y para zancadillear la causa de José Couso como os podéis imaginar como víctima esto es terrible porque los que se supone que están ahí para defenderte los que están ahí para impulsar una serie de cuestiones que yo relaciono siempre con el Estado de Derecho como sobre todo que haya una división de poderes que impere el imperio de la ley y no la ley del imperio y sobre todo que no se vienen los derechos y libertades fundamentales con la reforma del año 2009 pues se nos limita a las víctimas que acudíamos a España a buscar esa justicia de ser universal se le empieza a limitar en el año 2014 de manos del Partido Popular pues se cercena totalmente se hace desaparecer cada vez se le ponen más limitaciones nosotros presentamos un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional viendo que hay claros indicios de inconstitucionalidad en la reforma que lleva a cabo el Partido Popular mediante la ley 1 barra 2014 donde consideramos que no hay una tutela judicial efectiva no somos todos iguales ante la ley y sobre todo yo pienso que el principio de legalidad también se podría meter por ahí hablaba al principio con con María aquí un 30 segundos antes de empezar lo complicado que es para nosotros a veces entender un poco todo el entramado judicial o saber a qué acogernos o o cómo funcionar ¿no? porque claro en mi caso yo soy bombero pero me he tenido que documentar un poquito hasta donde llego en materia de derecho cómo se mueven las tropas leerme varias convenciones de Ginebra para apoyar y defender la causa que llevamos ¿no? porque es muy complicado no solo te enfrentas al desconocimiento dentro de la materia del derecho sino que claro cuando te enfrentas en una sala o en una entrevista tienes que comunicar sobre todo aprovechar ese tiempo que te que te permiten para contar frente a lo que estás luchando ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un largo camino como me imagino que habremos hecho todos los que estamos en esta mesa es como un continuo reabrir de esa herida y en nuestro caso pues decidimos sobre todo no parar hasta ganar porque nosotros estamos convencidos que algún día veremos a militares norteamericanos a lo mejor no lo vemos nosotros directamente pero sí que lo ven mis hijos o mis nietos porque creo que sobre todo hay que lanzar un mensaje de que no queremos impunidad si se supone que hay políticas para el libre movimiento de capitales lo queremos también para que una corte penal internacional tenga un poder para juzgar no solo a determinados dictadores sino a todos porque yo desde aquí lanzo antes de acabar mi intervención porque el señor Bush el señor Blair el señor Aznar o el señor Durado Barroso porque yo siempre abro un poco más el plano del tiro de cámara de ese señor que siempre nos olvidamos que dirigía la Comisión Europea por aquel entonces ¿por qué no se les puede juzgar por llevar a cabo una invasión ilegal a un país? ¿por qué no se les puede juzgar o sentar por haber causado casi cerca un millón de víctimas civiles y no lo digo yo lo dice un estudio epidemiológico del Opinion Research de Londres en el año 2010 que cifraba la horquilla entre un millón y un millón y medio de civiles que había causado la invasión ilegal a Irak para luego encontrarnos a un mamarracho como yo catalogo al señor Aznar diciendo que él en el momento en ese momento no sabía lo que había en Irak me extraña que un estadista con la información de los servicios secretos y toda la información que tenía se pueda escudar en esa serie de mentiras y lo hemos visto recientemente en una comisión parlamentaria cuando le han preguntado si le quería decir algo a mis padres y contestó de la manera que contestó nos desprecian a las víctimas nos desprecian a los que reclamamos justicia por eso yo quiero decir que claro que hay que seguir aunque nos cuesten años o perdamos años de vida creo que nos lo debemos a todos los que estamos aquí se lo debemos al conjunto de la sociedad sobre todo para hacer una sociedad democrática garante de justicia para poder proteger todo lo que decíamos no me quería extender más sí que me gustaría mandarle un mensaje a la ministra que espero que le llegue esperemos que con esta buena intención de poner en marcha otra vez la jurisdicción universal no olvide incluir entre los supuestos del ejercicio de la jurisdicción universal los crímenes de guerra cometidos fuera de España cuando estos hayan quedado en la impunidad en el lugar donde se cometieron nada más muchas gracias muchas gracias David por tu intervención hablaba David de verdad justicia y reparación bueno están las garantías de no repetición y una muestra de que si no existe verdad justicia y reparación no hay garantías de no repetición lo vemos en que a lo largo de muchos años se siguen cometiendo este tipo de crímenes así que es imprescindible que se pongan en marcha estos mecanismos del derecho internacional decía hace poco Fabián Salvioli nuevo relator para la verdad la justicia y la reparación que el derecho no falta lo que falta es la voluntad política o sea el derecho tiene los mecanismos y la voluntad política se ve truncada también en el caso como en el caso de José en el caso Tíbet ahí vemos claramente como la voluntad política tuvo mucho que ver en las dos reformas de la jurisdicción universal Tuftem Wanshen es monje budista representante del Tíbet en España y miembro del parlamento tibetano en el exilio nació en Qigong en 1954 y tuvo que exiliarse a Katmandú tras la invasión de China la invasión china del Tíbet a los siete años regresó ingresó en un monasterio budista atraído por la espiritualidad de dicha religión y entre otros ha vivido en el monasterio de Namgyal donde convivió durante once años con el Dalai Lama Tetsin Giyatso es complicado ¿eh? viajó por primera vez a España en 1981 acompañando al Dalai Lama y organizando diversas conferencias y seminarios sobre la cultura y la historia tibetana y en 1994 fundó la Casa del Tíbet en Barcelona y en el 98 obtuvo la nacionalidad española algo importante en su caso y en la causa en 2005 presentó una denuncia por el genocidio del Tíbet a manos de China y en los hechos se describe la situación que ha venido padeciendo el pueblo tibetano desde que en 1950 se produjo el ya citado crimen de agresión y consecuente ocupación militar del país algo que se mantiene en la actualidad buenos días gracias por la invitación tan importante seminario o congreso como de hoy como 20 aniversario de Pinochet y jurisdicción universal un monje del Tíbet en Madrid en este congreso sí muchísimas gracias y como ya todos ponentes tienen muchos mensajes para expresar y como yo como víctima del del Tíbet Tíbet muy lejos de aquí de Madrid pero Tíbet está hablando algunas veces no siempre porque detrás cuando hablan del Tíbet siempre hay gobierno chino potente China sí consulado embajado de China meten China todos todos vienen detrás por lo tanto nivel gobierno nivel mercado todo esto noticias también cuesta hablar la verdad que está pasando en el mundo en general y sobre todo el Tíbet Tíbet ya llevamos 60 años justo año que viene 60 años 60 aniversario del Tíbet hoy estamos celebrando 20 aniversario pero año que viene vamos a celebrar sí así conmemorar 60 años de nuestro país sí perdida de independencia y bajo de represión gobierno chino militar China bien y después hablando un poco de la persecución del gobierno chino al Tíbet ajá no ha sido solo para miles personas ya causaron más que un millón 200 millones tibetanos murieron mataron sí después intento destruir la cultura identidad tibetana y filosofía o como sí religión educación y ahora este que está haciendo es chinos en Tíbet está destruyendo montañas ajá explotando buscando minas y contaminando todos los ríos ajá y cortando todos los bosques del Tíbet Tíbet no es pequeño país también ¿sabes? Tíbet para muchos vosotros ¿sabes? Tíbet es pequeño pueblo ¿sabes? no, no y mucha gente en Francia y en Cataluña piensa que como Andorra ¿sabes? como españoles piensan que Tíbet como Andorra no, no Tíbet es grande como de España Francia Alemania Italia es el tamaño del Tíbet no es pequeño pueblo bien vale historia y después ya militar chino ¿sí? y después cabezada por orden del Mao Zedong entonces intentó invadir Tíbet invadir Tíbet con armas con canones con tanques después tibetanos allá con pacífico viviendo en Tíbet ajá rezando y durmiendo despertando entre cielos y montañas ríos y después hemos fracasado y después consecuencia de esto gobierno chino no voy a hablar mucho porque ya ajá intentó hasta ahora ¿verdad? que no paró destruir intentó máximo posible desaparezca la identidad tibetana en el mundo ¿sabes? pero desgraciadamente Dalai Lama ha podido escapar del Tíbet y su mensaje su presencia de Dalai Lama mundialmente ajá está llegando mensaje de paz y después sí de representando Tíbet en toda parte ajá del mundo no tanto como chinos ¿sabes? sí somos solo 6 millones tibetanos que están sufriendo en Tíbet y somos ya casi ajá 150 mil 150 mil tibetanos refugiados mundialmente en Madrid en Madrid mismo hay 8 tibetanos viven 8 tibetanos yo vivo en Barcelona esta mañana cogí AVE para estar este importante congreso y después somos muy poco 110 tibetanos en España ¿sí? y cuántos chinos ya vosotros sabes en España ¿sabes? sí cuántos restaurantes cuántos mercados ya China está invadiendo realidad no con tanques armas China está invadiendo mundialmente con su mercado con sus restaurantes y sus no sé sí integración económicamente al mundialmente China manda a España incluso hablando un poco de casos si Pinochet no está conocido dentro de Tíbet ningún tibetano conoce Tíbet porque no se habla allá pero tibetanos exiliados nosotros conocemos Pinochet en Chile Chile ¿qué pasó? ¿qué se ha hecho? dictadura Pinochet como Mao Tse Tung ¿sí? y después sabiendo nuestro querido si Baltasar Garzón como llevando a Pinochet y sabiendo esto tenido mucho éxito tenido Baltasar Garzón y llevó hasta el final y después de esto sabiendo y hemos pensado uy ¿por qué no juez Garzón puede llevar al Tíbet caso a China esto hemos aprendido de Pinochet entonces hemos pedido acercado al juez Garzón de verdad que ¿qué pasa? ¿qué posibilidades hay? ¿sí? en Madrid hay comité de apoyo a Tíbet entonces hemos trabajado hemos hablado y al final ¿sí? juez Garzón dijo que ¿por qué no? vamos a empezar vamos a escuchar y después nos invitaron primera vez del curso de verano ¿sí? en Convoletense entonces dijo que traigas vengas algunos testigos que nos expliques cómo están así que ha sido yo como intérprete de los prisioneros y después hemos venido aquí en Madrid unos ya tenía ¿verdad? que 33 años en cárcel en Tíbet otros 37 años en cárcel en Tíbet ¿sí? y después ellos no son peligrosos ellos son ¿verdad? que respetan los derechos humanos que respetan la espiritualidad que respetan incluso la naturaleza y después ni mató ni un chino y después ya metió en cárcel tantos años que ¿por qué está preservando su identidad y su cultura etcétera? bien final poco a poco entonces el juez Garzón abrió y hemos invitado más audiencia nacional para explicar cosas de Tíbet no es como cuento de chino ¿sabes? sí China siempre diciendo cosas que Tíbet siempre ha sido parte de China y tibetanos antes muy triste muy pobreza y después ajá gobierno chino ya ha desarrollado Tíbet y ahora tibetanos más feliz más contento ahora ajá gracias al gobierno chino estas cosas internacionalmente ajá visitando y explicando estos cuento chino ¿sabes? pero en realidad Tíbet no está feliz Tíbet no tenemos ni derechos de nada ni educación ni movimiento ni religión ¿sí? y después ya está destruyendo todo nuestro medio ambiente del Tíbet por lo tanto tibetanos nosotros nuestra preocupación principal es medio ambiente madre naturaleza que cuidar por lo tanto ajá hemos pidiendo gradualmente pero nos costó tanto año tantos años 2005 ya hemos empezado ajá ya audiencia nacional después ya hasta sí 2014 sí no sí no sí mucho trabajo pero contundente poco a poco como tortugas como tortugas ¿sabes? anda muy despacio pero llega tiene que llegar donde tiene que llegar así que tibetanos y nuestro juez audiencia nacional fue como también causó sí como sí tortuga poco a poco ¿sabes? sí después con buena noticia o mala noticia ambos ¿no? entonces mala noticia es que juez Garzón ¿cómo está trabajando lealdad con corazón con justicia de verdad? entonces acusaron a juez Garzón y al final tiene que dejar esto qué lástima un lado ¿sabes? otro lado buena noticia que le dice que 2014 sí en febrero sí salió en la prensa primeras páginas audiencia audiencia nacional juez ordenaron como orden de captura a los expresidentes de chinos porque no se dio de tortura del tíbet wow buena noticia ¿sabes? ha sido pero duró unos días solo no ha sido sí captura ¿sabes? buena noticia pero después de repente una delegación chinos desde China presentó a Madrid y con con de verdad que con con fuerza con señor Rajoy llamando y reunieron varias reuniones reuniones con los ministerios después incluso convocó la emergencia del parlamento sesiones final PP son mayoría parlamentarios en el final ya PP hecho no sé como firma hecho firma con gobierno chino dicen que bien ellos quieren llevar negocio en China no quieren pagar deudas sí después el gobierno chino incluso dice ¿por qué intervienes? Esos internos problemas del Tíbet de China es internos problemas ¿por qué vosotros hace caso del Tíbet? vosotros tiene mucho problema con país vasco y Cataluña quiere independencia ¿por qué no trabaja esto? ¿y por qué metes al Tíbet? entonces si quieres meter entonces vamos a hablar sobre deudas de España y Rajoy por supuesto ha tenido miedo y no puede pagar deudas y final pacto con firma con chinos y después ya verdad que habló en el parlamento yo estaba allá yo intento ajá intenté hablar allá un momento unos minutos pero no me dejó pero estaba allá oyendo ¿sabes? y pero al final señor Rajoy de Pepe gobierno aquel momento entonces cambió jurisdicción universal con dinero de China ¿sí? entonces es la es la qué pena un lado qué pena es la importante es la todo el mundo necesitamos vivir en ajá con con la con la verdad con la paz con ajá con jurisdicciones de leyes ¿no? y después final ahora que está mandando es la dinero ¿sí? dinero manda dinero manda y después nadie preocupa sobre derechos humanos y la sufrimiento invasión de un país a otro país nadie habla existe ONU existen muchas organizaciones pero primero es la dinero después olvida bien tíbet así que yo mismo como representando como víctima ajá entonces porque antes me habló cuando tenía solo cuatro o cinco años los chinos invadieron incluso mi madre incluso ha sido víctima y mató a los chinos y yo mismo desde cinco o seis siete años entonces mendigando en Nepal en calles en India durmiendo en las calles yo mismo final que nosotros gracias al gobierno indio nos recogieron de calles y nos llevaron a escuelas porque Dalai Lama mismo ha dicho que niños ahora en calles que están durmiendo mendigando son futuro del Tíbet educación es importante por suerte he tenido un pequeño educación gracias de Dalai Lama y gobierno indio y final ahora yo tengo que volver devolver gratitud a India y sobre todo Tíbet hablar mi voz y representando seis millones de tibetanos lo que está pasando en Tíbet ahora mismo está lleno de monjes monjas en Tíbet en cárcel hasta hoy desde Juegos Olimpiadas China hasta este año de febrero 152 tibetanos autoimularon 152 hermanos tibetanos pero nadie habló todo silencio ningún país hablando sobre este tema autoimulación en Tíbet ellos no autoimulando estamos contentos con el gobierno chino no ellos autoimulando que Tíbet no tiene derechos Tíbet no tiene libertad ajá por lo tanto por favor respetar el medio ambiente de Tíbet este cambio de clima está pasando y después ajá queremos que vuelva Dalai Lama 60 años casi refugiado no nosotros Dalai Lama es Tíbet queremos que vuelva Dalai Lama a Tíbet estos son sus intereses principales y final ajá todavía nadie habla nadie está escuchando excepto ya juez Garzón que verdad que nos ha agradecido todos los tibetanos ajá sabemos sabemos hay un juez en España que habló sin miedo sin miedo a nadie y después a través esto el mundo ya sabe más sobre la realidad del Tíbet y bien así que finalizando esto Dalai Lama nos dice siempre no tenga rincón odio a los chinos si son nuestros hermanos entonces queremos dialogar con China mejor para los chinos mejor para los tibetanos diálogo es importante no queremos separar de China no queremos unión es la fuerza del Tíbet queremos volver a Tíbet con autonomía de verdad con China vivir con más nuestro respetando nuestro preservando nuestra identidad tibetana y cuidando nuestros montañas de Tíbet y nuestros ríos del Tíbet eso es nuestro interés así que nada otra vez gracias a todos sobre todo si Bartasza Garzón su hija María y toda la fundación todos los abogados abogadas y después todos los ponentes amigos muchísimas gracias gracias Tübten bueno vamos a entrar ahora de lleno en nuestra historia en la historia de España porque durante muchos años y hablo desde mi propia experiencia muchas generaciones vivimos pensando que solo habían pasado este tipo de crímenes fuera de nuestras fronteras porque nunca se nos había contado voy a dar el paso a dos personas a dos referentes para mí dos luchadoras dos amigas que me han enseñado mucho pero voy a decir solo unas cifras porque a veces las cifras hay que decirlas que precisamente Joan Garcés recogía en uno de los libros que editamos desde la fundación que se llama El exterminio de la memoria que decía que él cifraba en que durante los tres años que duró la contienda civil en España se calcula que hasta 300.000 personas según su cómputo fueron liquidadas de forma sumarísima por el bando franquista de ellas no menos de 150.000 están aún desaparecidas entre las que también y luego como sabemos posteriormente hubo 30.000 niños robados de los cuales hablaremos más adelante que como sabemos eran un plan sistemático de eliminar el supuesto gen rojo si tenemos en cuenta la estimación conservadora de 230.000 desaparecidos por todas las causas en ambos bandos y si no fuera suficiente tenemos que tener en cuenta que hay 3.5 millones de personas que sufrieron represión directa por parte de las autoridades franquistas tanto en la guerra civil como en los años inmediatamente posteriores al conflicto si a estos casi 4.000 millones de personas muertas o perseguidas por el aparato de la dictadura se suman los millones de familias que vivieron bajo el yugo del temor a la delación o lo que se ha definido como mayoría silenciosa la represión franquista bien podría haber sido sufrida por más de la mitad de la población española que según el censo de 1940 ascendía a 26 millones y un poquito más un pico de personas es decir lo que aquí sucedió no fue nada menor y por eso hemos querido incluir en el 20 aniversario de Pinochet y también en el décimo aniversario del auto de competencia de Baltasar Garzón en el que dictó que era competente para la investigación de estos crímenes a Florentina Rodríguez Borrego nieta de Ana Ricarda Covacho Cañete maestra de Jauja Córdoba secuestrada y desaparecida en noviembre de 1936 Flori como yo la conozco es una firme activista del movimiento memorialista y defiende el derecho imprescriptible de conocer la verdad por la parte de los familiares y como ella me decía muchas veces hasta ahora pocas víctimas han tenido la palabra y han sido el foco de las políticas y de la acción de la justicia y ella me ha enseñado que hay que darle la palabra a las víctimas con ella he trabajado mucho desde la fundación y le agradezco mucho que esté aquí y sin más le voy a dar la palabra muchas gracias María también tengo que agradecer a todos los que estáis aquí con la hora que es la estáis esperando que intervenamos también quiero agradecer a la fundación Bartasal Garzón y a los que han organizado el evento este sobre todo a la fundación y lo digo porque ha tenido siempre el respaldo las víctimas de la fundación Bartasal Garzón en la misma ley de memoria democrática de Andalucía el que se haya sacado adelante la comisión de la verdad ha sido gracias a la colaboración y al apoyo de la fundación Bartasal Garzón porque los políticos he de decirlo aquí no estaban por la labor porque consideraban que meternos en ese jardín era empezar a tocar la cuestión de un tema judicial porque lo que se intenta bajo todos los medios en España todas las áreas de memoria que han salido de ámbito autonómico es evitar bajo toda costa que vayan a parar a vía judicial es decir que tengamos tutela judicial efectiva para mí eso es la cosa más grave que le ha pasado a la víctima en pleno siglo XXI cuando mi abuela es asesinada y además detenida por la guardia civil ella tenía 36 años y se dedicaba en los centros obraros a dar clases y a escribir cartas a los familiares que tenían que cartearse o averiguarle las jornadas de trabajo que tenía mi abuela es detenida ella su madre y su hermana las rapa le dan aceite de resino y las pasean por el pueblo quiero decir con esto que no fueron con mi abuela fue sistemáticamente además sobre las mojaras porque sobre el tema de las mojaras se hizo fue una violencia de género era había que ridiculizarla había que de hecho ni las consideraban políticas ni las consideraban que ella estuviera metida en política para ella eran individuos de dudosa moral que había que quitarla del medio es decir no podían decidir como en la república las mujeres tuvieron un papel fundamental y además tomaron iniciativa no nos dábamos a olvidar que estaba el aborto reconocido que estaba el divorcio que empezaron las mujeres a posicionarse en la política en fin hubo avances en el poco tiempo que estuvo la república pero porque había también movimientos que estaban moviéndose ya la sociedad española que venimos de una sociedad totalmente de la época medieval de siervos y señores bueno pues a mi abuela le pilla y le pilla a muchísima gente mi abuela después la sueltan pero la detienen y se la llevan y a mi abuela la torturaron le cortaron los pechos la violaron en fin y a otra señora más que también la mataron en el pueblo y mi abuela desaparece siempre digo que la llevó a la guardia civil desaparece ¿qué pasó? que mi madre que tenía 5 años y mis tíos y el mayor tenía 13 la vida que le tocó vivir no es la que tenían ellos pero como hay un montón de familias de este país como dice María y eso se ha trasladado de generación a generación yo soy producto de eso que se cometió ese día el 36 de agosto de noviembre con mi abuela soy el reflejo de todo eso yo pienso muchas veces que yo si viviese en un país que se hubiese hecho esto en su tiempo porque esas víctimas mi madre murió el año pasado que es la más pequeña en junio no han visto la justicia no ha podido recuperar a su madre y así hay miles y miles de personas en este país y se están muriendo ¿qué pasa? que aquí ha habido una rostura con el franquismo no, para nada fue cambiar todo para no cambiar nada es dejar a los mismos ubicados en todo y lo digo porque yo he intentado David Coso lo ha intentado con su hermano a nivel internacional moverlo yo desde aquí hemos intentado mi familia estando mi madre viva llevarlo esto a vía judicial en el 2004 cuando no había la idea de memoria no había nada no hemos tenido apoyo económico de nada todo esto lo hemos hecho y normalmente todas estas familias que fueron asesinadas también se les requisó como a mi abuela la tienda sus tierras y todo entonces que fue después también el saqueo y que además las mujeres mi abuela porque murió pero muchas de ellas y sus hijos tuvieron que sufrir después la ley de incautación de bienes es decir que las mujeres se tenían que enfrentar a todo a todo lo que le habían quitado la vida de su marido de su hermano de su hermana y después pues también quitarle el patrimonio que tenía o meterle murtas que no podían pagar y al final acababan ellos con sus cosas ¿qué pasa? que nosotros en el 2004 cuando somos conciencia de mi abuela que además yo me entero también bastante mayor y talluita porque el silencio que se le obligó a las víctimas fue tan cruel que no pudieron hablar entre los mismos familiares y era una manera también ellos pensaban de protegerlos yo pienso que más que protegerlos es que a ellos mismos a mi madre misma la aduce el régimen es decir con todas las víctimas lo que se hace es un planificado porque el franquismo planificó duró 40 años planificado para que esas víctimas renegaran de su pasado ocultaran eso y borraran incluso el estigma de ser hijas o hijos de republicanos y de rojos se tenía vergüenza ¿vale? porque había de hecho muchos fueron incluso al frente con los nacionales obligados metidos y era el terror que había en este país cuando hablamos de Pinochet yo reconozco que hubo pero la dictadura fue corta en volumen y en tiempo esto fue largo y además pienso cada día más que fue el principio de la segunda guerra mundial lo que se dio en España de hecho se probaron mucho armamento nazi aquí en España bueno pues nosotros empezamos en el 2004 en Lucena mi madre denuncia de desaparición de su madre en el 36 en noviembre y que además la detuvo la guardia civil el mismo día el mismo día lo archivan sin investigar sin ver si había pasado si no había pasado lo archivan como si fuera un crimen común donde había prescrito nosotros ante el archivo lo recurrimos y también en la audiencia además de Córdoba en la cual mantienen el archivo pero encima se permite el lujo de de a ver donde lo tengo espérate que me pongo un poco nerviosa aquí lo tenía que enfrentar cuando hoy también se cumplen van a cumplirse los 40 años de la constitución a nosotros se nos restrega la constitución para decirnos que nos buscamos justicia que estamos buscando revanchismo y dista textualmente el juez pero este dice aquí pero es que frente a las alegaciones que se contienen en el citado escrito esta sala considera que a esta altura del siglo XXI efectivamente tal y como pide el recurrente debe ser de plena aplicación la constitución española llamada unánimamente en su llamada unánimamente en su 25 aniversario que lo de me fue la pasada 18 como como una como y dice de la reconciliación entre comillas y después y ello supone que con igualmente igualmente y se carga de señalar el recurrente citado a declarar la constitución es decir como nosotros podemos poner la constitución por medio y dice debe evitarse debe evitarse en todo caso que cualquier iniciativa como la que hoy deduce la recurrente sirva para reabrir viajar heridas esto entre comillas y remover el recuerdo de la confrontación civil esto lo firma un cual en democracia en el 2004 tres uno de ellos Eduardo Baena creo que es está ahora mismo en el consejo de poder judicial ascendido que pienso pues que en la judicatura no entró la democracia nunca siguieron los mismos por apellidos que se van mezclando y cuando entran jueces o jueces o fiscales y fiscales que intentan porque como dice María como hablamos aquí del derecho a la tutela judicial las leyes existen lo que hay que aplicarlas y verlas desde la óptica de la víctima y verlas desde la óptica de lo que se supone que tiene un juez que es ser imparcial pero ante todo emanar justicia no injusticia no criminalizar a la víctima entonces para mí el que incumple la constitución y prevalica a estos jueces que distan esta sentencia no las víctimas porque además hay que estar en el contexto que no estamos hablando de un asesinato común sino de una aniquilación de la sociedad española y eso es nuestro país posteriormente hacemos un recurso de apelación al tribunal constitucional y en los mismos términos que no lo archiva en la sala 2 de la sala 2 del tribunal constitucional y además parece que es el destino lo firma alegando todo lo que ha dicho el otro y lo firma el 14 de abril de 2018 el día de la república tira el arcajón como decir os antaráis los matamos se mataron pero mira el 14 de abril esto va a la basura el fiscal recurre el fiscal del constitucional lo recurre y pide defectos que no se te acuerde la admisión que vayamos a través de primera porque claro ya no habían cerrado todas las vías pero también al fiscal no lo hacen nada de caso que por cierto este fiscal ha muerto hace poquito me parece que exactamente Manuel Mirán este avalaba a la víctima y estaba en contra de lo que estaba planteando el juez de allí de Córdoba y el constitucional nos dice que no hay nada que hacer cuando abre el vaso las causas del franquismo y nosotros con el caso de Pineschen también nos dio mucho no voy a decir alegría porque cuando uno vive esto y lo ha contado David Coso lo va a contar ahora María lo cuenta este señor que ha estado cuando uno tiene el papel por desgracia de ser víctima no tiene alegría tampoco a decir porque yo no creía que iba a pasar nada aquí en España solamente cuando se toma la causa de Pinochet entendemos que la justicia universal es la única que nos puede dar a nosotros respuesta porque dentro de España veíamos que aquí no había nada que hacer entonces nos dio como bueno y encima era Garzón el que la había cogido pues cuando pasó todo esto en mi abuela un poquito más en el 2008 pues se presentaron las denuncias las familiares y las asociaciones presentamos a la audiencia nacional y yo recomiendo a todo el mundo el auto de Bartosal Garzón tiene un apartado sobre los crímenes desaparecidos y desapariciones forzosas que relata el tema la cuestión de mi abuela pero no por ser mi abuela hay muchas abuelas y muchos abuelos que fueron iguales pero quiero decir que yo esto no lo veo no lo veo bien primero porque la justicia universal se la han ido cargando y desde nuestro sistema judicial además toda la iniciativa que se ha tomado para poner para darle un poquito de estoy hablando de las víctimas del franquismo pero eso lo podemos trasladar a todos pero en concreto en esta parte hacen todo lo posible todo lo posible para que esto no llegue nunca hacer justicia solamente hacer leyes que son leyes administrativas pero no justicia muchas gracias nos queda solo una ponente así que agradeceros que estéis aguantando hasta el final decía Flory que tardó un día en archivar su primera causa bueno precisamente repasando la efeméride de mañana del auto el mismo día el día 16 ya salió la fiscalía corriendo a salir la fiscalía de la audiencia nacional que se iba a oponer o sea que iba a ser contrario que iba a pedir que no hubiera que no hubiera competencia por parte de la audiencia nacional un auto bastante extenso que os ayudó o sea que os invitó a que leáis porque como decía Flory hace una radiografía de todo lo que ocurrió lo que en ese momento se pudo saber de lo que ocurrió en España y también habla de los casos de bebés robados o de como nos gusta ahora hablar de ellos desapariciones forzadas de menores por eso está aquí María Bueno María Bueno es presidenta de la asociación por la lucha de madres de bebés robados de Andalucía Alumbra y además es portavoz y coordinadora general de la plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles que estamos buscando María en 2014 en febrero testificó por videoconferencia en la Embajada de Argentina en Madrid por el proceso de jurisdicción universal abierto en ese país por los crímenes del franquismo entre los que se incluyen los bebés robados María denunció ante la justicia argentina el robo de su bebé en 1981 1981 yo nací en el 82 es decir este caso es un claro ejemplo de cómo la impunidad permite que se perpetúen los crímenes los crímenes ella nos va a contar su andadura muchas gracias por estar aquí María te doy la palabra gracias primero como bien dice María agradecer a todo el mundo que esté aquí porque porque es muy tarde ya agradecer a todos los intervinientes que jurídicamente nos han mostrado un escenario bastante claro que tenemos en la actualidad agradezco profundamente y como no es un hilo de conducción la intervención del juez Baltasar Garzón en el caso Pinochet evidentemente el juez Baltasar Garzón también tengo que hacer mención a él porque es el primero que que documenta en su auto de 2008 el primero la desaparición forzosa infantil de 30.960 niños y de sus madres desaparecieron los niños y desaparecieron sus madres yo desde aquí de corazón en mi nombre como madre afectada y en nombre de todas las personas que represento le damos las gracias y le pedimos por favor que continúe que siga ahí porque para nosotros es un referente y es un muro que no se va a derrumbar a día de hoy ya si no le han tumbado es seguro que no lo van a tumbar Baltasar gracias dicho esto noto una ausencia vergonzosa noto una ausencia vergonzosa en todos los escenarios de crímenes cometidos contra los seres humanos en todos los escenarios y países cuya dictadura cuya dictadura ha eliminado ha eliminado de la historia contada y escrita a las mujeres ha eliminado de la historia contada y escrita a los niños el silencio de los niños de Chile sigue exactamente igual que hace que hace 20 años que hace 30 años en la década de los 80 en Chile desaparecieron miles de niños a las madres solteras se lo quitaban porque había que preservar la honorabilidad de la familia y la honra a las mujeres pobres y más humildes le quitaban a sus hijos y más no importaba esa parte esa parte de la sociedad era insignificante Cecilia Roja en 2014 ciudadana chilena lloraba contando que había parido un hijo en 1980 que se lo habían llevado al nido y que al día siguiente le dijeron que había muerto por supuesto jamás jamás documentaron la muerte de ese bebé hay miles de mujeres en Chile que buscan a sus hijos que desesperadamente se hacen sus perfiles de ADN para procesarlos y enviarlos a bancos internacionales porque los niños salieron a muchos otros países regalados vendidos por influencia de toda la política dictatorial de Chile a día de hoy hay delitos vivos de ciudadanos chilenos que tienen identidades falsas viviendo en Chile en Estados Unidos en países de Europa y en los cinco continentes el hilo conductor por desgracia con respecto a España es exactamente igual solo que como bien decía Florentina no fueron unos años de dictaduras importantísimos en Chile largos aquí fueron cuatro décadas 40 años llevamos 80 años desde que el psiquiatra de cabecera Vallejo en una cárcel de Málaga empezó con 19 mujeres con su teoría del gen rojo porque parece ser que los niños de las republicanas de izquierda porque recuerdo que ser republicana que ser republicano y que la república es una forma de estado y no de ideología política en esa época en la época de la contienda en la época del franquismo se eliminaron de ese escenario del escenario social a miles de mujeres mujeres conservadoras mujeres de izquierda mujeres luchadoras mujeres en el campo mujeres en distintos ámbitos se las eliminó a muchas de ellas a las mujeres y lo cuento a la gente joven que estoy segura que lo conocen se eliminaron a miles de mujeres en las cárceles mujeres muchas de ellas llegaban preñadas y cuando parían a sus hijos se les pegaban dos tiros y se les quitaban al hijo mujeres que llegaban a las cárceles y se las violaba y quedaban preñadas y se les retiraban a sus hijos y se les pegaban dos tiros cuando terminó esta contienda horrorosa horrorosa contra las mujeres las mujeres fue el foco de atención de una sociedad que tenía que crearse al amparo y a la sombra de un dictador por lo tanto el foco de atención de la unidad familiar siempre fue la mujer porque como bien dice Florentina no solamente es un delito de lesa humanidad sino que es un delito de género toda la filosofía de la dictadura de Franco estuvo sostenida y focalizada en la educación de la mujer la mujer era el centro de la familia la mujer tenía que parir hijos la mujer tenía que dar hijos y ciudadanos porque tenía que nutrir esa dictadura necesitaba ciudadanos por lo tanto a la mujer durante esos 40 años de dictadura no solo se la anuló se la condenó se la torturó una tortura no necesariamente es que te quiten las uñas de los dedos ni que te peguen hostias durante 12 o 24 horas o una semana la mayor tortura que puede pasarle a una mujer es que estar preñada de vida y que te quiten a tu hijo ¿por qué? ¿por qué? porque tú en mi caso eras simplemente un adolescente un adolescente preñada de vida por decisión propia porque éramos mujeres en mi caso sindicalistas que reivindicábamos derechos pero éramos mujeres absolutamente ignorantes de todo de todo estábamos ciegas porque incluso como bien se ha contado aquí en las casas no se podía decir ni rojo cuando yo decía abuela y mencionaba la palabra rojo mi abuela me decía di colorado porque soy gaditana di colorado no diga rojo la tortura se metió la tortura psicológica se metió en el ADN de todos los ciudadanos y muy especialmente en el de las mujeres muy especialmente esto ocurrió durante la dictadura que además se convirtió en una vergüenza social el ser estéril una mujer o un hombre que fueran estéril y que no pudieran concebir un hijo tenían que buscarse un hijo tenían que procrear porque tenían que nutrir al caudillo de ciudadanos ¿y qué pasaba? pues empezó como las mujeres que estaban encarceladas dejaron de ser estériles había que buscar y nutrir el mercado negro de niños necesariamente con la impunidad de todo un aparato de estado bien orquestado y bien engrasado que funcionaba perfectamente bien en las distintas escalas desde los hospitales o centros de religiosas o instituciones en los registros civiles en los pisos patera de Mercedes Randegras que los tenía en todo el país y se nutría de esas madres jóvenes de esas muchachas que se preñaban porque no había conocimiento alguno ni formación ninguna en cuanto al sexo y las relaciones entre hombres y mujeres porque eso eso era ser pues bueno casi casi que una prostituta esos pisos se llenaron de mujeres preñadas de vida mujeres obligadas mujeres presionadas mujeres torturadas psicológicamente porque tenían que dejar a sus hijos y nutrieron el mercado negro y luego todo esto se extendió se extendió a los hospitales hospitales públicos hospitales llevados por religiosas terminada la dictadura terminada la dictadura porque la ley de amnistía de 1977 hizo así con un manto y una buena alfombra y barrió hacia adentro todo lo que sobraba todo lo que sobraba y sobrábamos mujeres y sobrábamos hijos paridos y sobraban hijos bastardos y sobraban mujeres que en la república como bien ha contado Florentina en el primer periodo de la república mujeres que habían conseguido derechos derechos civiles derechos laborales mujeres que se habían casado civilmente cuando llegó la dictadura esas mujeres dejaron de estar casadas se disolvieron todos los matrimonios por lo tanto pasaron a ser madres solteras e hijos bastardos sin ningún derecho absolutamente ninguno eran hijos ilegítimos en 1981 que es mi caso no cambió nada ¿quién puede pensar quién puede pensar que porque una ley que no tiene ni preámbulo que es la ley de 1977 que fue redactada y yo puedo reconocer que hay una parte noble de esa ley porque el escenario que se daba en este país era horroroso era un escenario donde la gente estaba en las cárceles simplemente por pensar distinto donde había un buen número de personalidades del régimen que tenían que ser ubicados por lo tanto había que legislar de forma rápida y se hizo y se hizo pero también condenó a muchísima gente a muchísimas víctimas al olvido ¿quién puede pensar que en el año 1981 toda una maquinaria de Estado creada y bien engrasada y bien nutrida durante 40 años se podía parar después de la muerte de Franco cualquier martes del 75 o del 77 o del 80 pues claro que no todo siguió igual los funcionarios en sus asientos los registradores en sus lugares los médicos en los hospitales y los ministros en los despachos por lo tanto ante ese escenario que todos conocemos está más que documentado históricamente ¿qué podían hacer las adolescentes de la década de los 80 en este país? aguantar el resultado de esa maquinaria que seguía funcionando exactamente igual a las madres solteras le quitaban a los niños porque era un descrédito y una deshonra y a las familias más vulnerables también se lo quitaban porque bueno total ¿qué más da? ¿iban a protestar? pues no medios tenían ninguno herramienta ni una pero teníamos un estado de derecho en el 81 teníamos un estado de derecho generado después de nuestra cartamana de la constitución donde se establecían claramente todos los derechos de los ciudadanos pues yo digo desde aquí que eso no es cierto que sí que es verdad que tenemos un estado de derecho que yo también he ayudado a construir como ciudadana todos nosotros hemos ayudado a construir como ciudadanos pero ese estado de derecho olvida a las víctimas y las olvida vergonzosamente vergonzosamente la ley de reparación la ley histórica la ley estatal de 2007 es una burda es algo burdo es una burla ¿cómo es posible hacer una ley de memoria histórica y no dotarla presupuestariamente para que no se ponga en marcha absolutamente nada y no se tenga ni una sola herramienta yo estoy enfadada yo soy víctima y busco a mi hija he hecho tantas cosas ya cuando supuestamente la carga de la investigación tiene que recaer sobre mi estado de derecho es el que tiene que buscar a mi hija es el que me tiene que decir donde está mi hija nosotros somos mujeres con sentido común hace 10 años cerca de una década ya cuando iniciamos todo este movimiento madre que éramos víctimas por la desaparición forzada de nuestros hijos que acabamos de descubrir que nuestros hijos no estaban en los cementerios se llegó a decir de nosotros que éramos unas mujeres que estábamos locas y que estábamos afectadas como también ha apuntado Florentina en autos judiciales por una psicosis generalizada provocada por los medios de comunicación yo no estoy loca yo puedo ser mejor peor puedo gustar o no gustar pero yo he acreditado con documentación la desaparición de mi hija yo al igual que muchísimas madres tenemos certificados de defunción emitido por la administración pública de esos hospitales públicos donde parimos yo una noche buena del año 81 entré en un hospital tutelado por el propio ayuntamiento un hospital municipal llevado por las monjas de la caridad y yo entré preñada de vida a los nueve meses y me dijeron que mi hija había muerto al día siguiente una monja llegó a mi habitación con un niño Jesús de porcelana el día de navidad porque era el día del niño Jesús y me dijeron bésalo que él te va a consolar yo me gustan las personas creo en las buenas personas lo contrario sería horroroso y yo me lo creí yo creí que mi hija estaba muerta más de 30 años después descubro que mi hija jamás entró en el cementerio que en el libro de partos que está guardado en el archivo histórico del pueblo de la provincia de Cádiz que es la línea de la concepción no existe mi parto no es que se hayan perdido archivos es que no se generaba no se generaba no se inscribían para evitar el dejar un rastro evidente que pudiera demostrar después toda esta trama pero no una trama solo económica esto fue ideológico empezó con el gen rojo pero ¿quién me puede demostrar a mí que en una dictadura se separa lo económico de lo que es la idea del absolutismo? ¿quién? ¿es que es algo altruista? no termino en cinco minutos solo quiero decirles que mi hija mi hija está desaparecida y no lo digo yo lo dice otro certificado que emite el funcionario el secretario del propio ayuntamiento del pueblo donde parí donde dice y me certifica que mi hija jamás entró en el cementerio donde dice y me certifica que en el libro de partos de ese hospital llevado por las hermanas de la caridad no se registró nunca mi parto solo quiero decir desde aquí que vamos a seguir luchando y ahora estamos enfadados estamos muy enfadadas porque es un sentimiento legítimo al que no vamos a renunciar porque no nos da la gana porque ya hemos sufrido ya hemos sufrido la barbaridad de sentirnos violada en lo más profundo y es la pérdida de un hijo tú como puedes perder un hijo y pretender y pretender que lo olvides como desde el poder judicial te pueden andar diciendo que es una psicosis generalizada ataúdes vacíos en las exhumaciones en el cementerio de Cádiz sin niños dentro ¿me puede venir algún forense a decirme que la materia desaparece absolutamente? eso no es así ni el fémur ni el cráneo desaparecen del todo de un bebé estamos enfadados y vamos a ir a por todas y hemos ganado y se lo digo al juez Baltasar Garzón Baltasar hemos ganado ¿y sabe por qué hemos ganado? porque no vamos a dejarlo porque vamos a ir a los tribunales que hagan falta vamos a enfadar al propio Estado y al gobierno de turno si es necesario y al final terminaremos con esa justicia universal que necesitamos y buscaremos el amparo así pasen otros 20 años tenemos todo el tiempo del mundo hasta que la muerte no se encuentre se lo puedo garantizar y solo quiero decir que somos miles miles a veces nos pregunta ¿puedes cuantificar cuántos niños han desaparecido? es que no es suficiente 30.960 niños documentados en un auto judicial hecho por el juez Baltasar Garzón eso no es suficiente en Argentina se cuantifica en 500 o en 1000 y se están buscando y se están encontrando aquí cuando un banco nacional de ADN por eso le digo desde aquí a la ministra Dolores Delgado desde aquí le digo que la apoyamos que desde nuestro colectivo nuestra plataforma internacional que está compuesto por colectivos del País Vasco de Cataluña de Navarra de Valencia de Madrid y tenemos sede abierta en Reunido la apoyamos por favor que no se arrugue no se va a arrugar esa mujer tiene la faja muy bien puesta que siga adelante que recupere que recupere la justicia universal porque nos va a hacer mucha falta y que desde aquí la apoyamos desde el corazón y con todas las herramientas que sabemos que tenemos porque ahora estamos formadas y preparadas gracias a todo del corazón y desde el corazón en nombre de mi hija y en el mío propio gracias muchas gracias muchas gracias vamos a dar por concluida la mesa si queréis hablar con los ponentes no hay ningún problema pero son las 3 de la tarde y además María yo creo que poco más se puede decir muchas gracias muchas gracias gracias